Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Ya se ha iniciado, mira, se ilumina la sonrisa Muy bien Delante de la cámara nos queremos un poco más Que nos queremos, dice, un poco más Cada día más Cada día más Mira cómo estoy, ya que necesito vacaciones Que veo a Clemón multiplicada Son como los hijos, ¿no? No, he tenido hijos, cabeza, hijos ¿Qué tomaste, Elena? No sé, tomé agua, mira Pero debe ser el cansancio ya El cansancio, ¿no? Que ya estamos pensando El can, el cansancio, ven Bueno, como pueden ver No sabemos muy bien de qué hablar Así que estamos distorsionando las cosas Me propusieron el otro día un tema Sí Os lo propongo Venga Hablar de la herencia Ah La herencia que, bueno Puede ser la herencia cultural La herencia monetaria O la herencia Simbólica Es decir, que la herencia es todo lo anterior a nosotros Claro Porque somos capaces de recibir Confisar Hay que confesarla Hay personas que no empiezan su vida Porque van a vivir de la herencia de otro O tienen esa ilusión Es un pensamiento económico ese Sobre el dinero ¿No? Eso Porque vivir de herencia es la filogenia también Digo Vivir de la herencia Pero si no seguimos trabajando No vamos a dejar herencia a los siguientes Nos la consumimos nosotros Trabajando para dejar herencia A las próximas generaciones ¿No? Que también Que la herencia está en todo Claro Que se piensa como de padres a hijos Pero que la herencia también es Que aunque no tengas hijos Vas a dejar Hay una herencia cultural La deuda simbólica ¿No? Uno viene con una deuda al mundo social Si solamente miras por uno mismo Que vas a dejar a los otros Como si creyeras Que solamente vas a ser último en el planeta Quien va a venir después Claro Y otra cosa es el planteamiento Que se puede hacer una persona mayor Que está cercana de morir Digamos por lógica Que debe haber un conflicto Entre dejar una herencia Y gastarse el dinero ¿No? En vivir mejor Claro Porque también Hay una cuestión de sacrificio Una cuestión religiosa ¿No? Pero también es justo Que si alguien Trabajó Y se hizo Con cierto dinero Que pueda pensar Una vejez mejor Claro No, aparte también Hemos visto Como muchas personas Que a lo mejor Más adineradas Que los hijos Se han intentado meter En su vida Que han tenido Que la herencia en vida Pues repartirla Para que puedan ellos Tener esa libertad De estar con quien quieran De hacer lo que quieran Con su dinero Una vez repartido Porque a veces Está esa moral De los hijos Que a veces los tratan Como si fuera Perdón, una pregunta ¿Es obligatorio Dejar dinero a los hijos? ¿O dejar propiedad A los hijos? ¿O como tú dices Les tengo que repartir ¿Es obligatorio? Bueno, pero otra vez Están puntuando La cuestión económica Del dinero Pero la herencia Es más ¿No? La ley Es que Norma Nos va a dejar Muchos libros Pero dinero No Pero libros Sí Porque también Se heredan Las ideas La manera De estar En el mundo Se heredan Otras cosas ¿No? Siempre te transmiten Algo Entonces Lo económico Sí Pero otra vez Volvemos A este sistema ¿No? Muy importante Que es muy importante No eludir Lo económico Es muy importante Ya digo Plantearse Esa cuestión Que comentabas Ante Olga ¿No? Poder Destinar El dinero Que produzco En mi vida Para vivir Vivir también La vejez Y los hijos Que aprendan A trabajar Que también Eso es una herencia Transmitirle A tus hijos Que tienen que Producir el dinero Para su vida Y no esperar A ese legado Que uno Precisa Para su propia vida Que puede Recibir como legado ¿No? Lo que dice Norma Ideas Una posición En el mundo Y el dinero Se produce No Y esa es Una idea Que cambiaría Y solucionaría Porque cuántas Familias Hay Que después De la herencia Llegan A las manos Por dinero Por dinero Por dinero Sí, sí Es una cuestión Espinosa O si tu padre O tu madre Deciden Eso Pues es como Hasta Hay quien litiga A los jueces Para decir Que no tienen derecho Con el amor ¿No? También Parece ser Como una cosa Que también Se están peleando Todavía Los padres muertos Pero se siguen peleando Por el amor De los padres Y los celos La envidia Entre hermanos Que ahí están Pero yo me estoy acordando De Toten y Tabú También Que al padre Se lo terminan comiendo A veces Si se deja al padre ¿No? Y si no se deja También lo matan Y se lo comen Digamos El rito totémico ¿No? Bueno Pero no sé También pasa eso Entonces A ver lo que me va a dejar Pero la persona Desaparece De mi vista No me quedó nada De esa persona No me quedó Un pensamiento Una manera de vivir Una ideología Nada Me quedó solamente En dinero ¿Viste? Un becerro de oro Eso Yo ahí plantearía También que hay Madres Que no permiten Que exista un padre ¿No? O que exista Esa enseñanza O que exista Ese lugar Y por tanto Los hijos No lo pueden respetar Porque esa mujer Tampoco lo ha respetado ¿No? Como ese lugar Frente A esa familia Sería la primera herencia ¿No? La primera transmisión Que hay un padre Que hay un padre La base Para que pueda haber una vida Porque pensaba Que quizás Lo más importante Era poder transmitir A los hijos O a los Que correspondan ¿No? Que el El instrumento Trabajo El instrumento Trabajo Como la base De todo Que sea De la manera Que sea Pero que es ¿No? En el acceso A lo simbólico ¿No? Cuando decías Esa madre Que no permite El paso del padre Que eso ya es Una primera herencia Filogenética También ¿No? El nombre del padre El pasar A lo simbólico Al mundo Para poder pagar Esa deuda Que todos tenemos Por haber nacido En un mundo Ya construido Donde hay hospitales Hay universidades Hay colegios Y poder Devolver esa deuda Al mundo No tanto A los padres A la familia ¿No? Que nos dieron la vida La verdad Sí Nos educaron Nos dieron todo Para poder estar aquí ¿No? Para salir al mundo Pero después Uno tiene que hacer Un trabajo En el mundo Y seguir Haciendo esa devolución Ahí Porque es que si no Digo que Hablábamos al principio De los siameses De los niños Que nacían Estaban pegados ¿No? Y esto sería Una cosa así También Estar pegado Todo el tiempo A la figura Del que te da de comer Que ya no es un padre Ahí ¿No? Ella es una madre Lo único que esperas Es lo único que esperas De un padre Que te dé de comer ¿No? Digo Como que Tiene que haber Esto que tú dices ¿No? Largar al mundo Para que También hereden Una manera de trabajar Una manera De vivir ¿No? Que hagan su propio destino Y también Y también Pensé que Tiene que ver También con Aceptar Recibir Lo que Uno recibe ¿No? Porque también Para dar Tienes que aceptar Que eso Funcione así Porque hay gente Que no quiere dar Porque no acepta Que haya recibido También ¿No? O al contrario No acepta recibir Porque luego Le compromete A tener que darnos A ese mismo lugar A otro ¿No? Habla de su generosidad Claro Es como una cadena Estamos en una cadena Claro Pasar de ese amor Autoerótico Al familiar Y al social Dice que es lo que más Le cuesta al ser humano Pasar a ese amor social Esa deuda Esa deuda Es Decíamos que hay personas Que no piden ayuda O no Por no estar En deuda Con otro ¿No? Claro Bólica Porque es que Todos necesitamos De todos O sea Quiero decir Que nadie puede vivir Aislado de los demás Que necesitamos ayuda Igual que a veces Podemos proporcionar A otro ¿No? Darle ayuda Entonces Claro Y luego está también Quien dilapida todo ¿No? Que a lo mejor recibe Una herencia O una empresa Y fulmina Todo lo que las generaciones Durante años Han ido labrando ¿No? Construyendo Generando trabajo Para otras personas Lo fulminan En una sola generación ¿No? Ahí habla también De ese egoísmo De no poder dar A los demás Bueno Son relaciones parasitarias ¿No? Con parásitos ¿No? Hay una película Ahora que están dando Parásitos Ah Se abrieron los cines Se abrieron los cines La semana Digo Que son personas Que viven A costas Que no tienen Una vida propia En realidad ¿No? O Se perdieron los cines Se perdieron la vida Claro Lo que indicaba Virginia Ante la mayor herencia Debe ser eso ¿No? Esa ¿No? Esa Aceptación De que Lo que recibo Es para Para dar ¿No? Para Para seguir aportando Al otro Y ahí Es donde Verdaderamente Se desarrolla O despliega Un ser humano Porque si ese ser humano Se queda solo como hijo ¿No? Como ese Que toma la teta Hay algo Hasta de la especie Que se ha pervertido Como especie animal El animal Está destinado A formar Su propio camino Su propio legado ¿No? Y hay algo Del humano Perverso En ese No poderse Despegar De esa teta Que emana Para no tener Bueno Algo que dará A otros Este se queda Sin Se queda sin Cine Sin potencia Se queda sin bibliotecas Se queda sin libros ¿No? Porque Porque No solamente Una vía De De heredar ¿No? No solamente Hay una línea Es múltiple También Esa herencia Viene por diferentes Lugares Es que claro Aceptarse Humano Aceptarse Mortal ¿No? Aceptarse Que se vive En el mundo Pues eso es lo que Te permite Poder conquistar Porque luego Hay que hacer un trabajo ¿No? No es que Para todos Para el que Pueda Esa conquista Claro Claro que El padre El padre También hay que No siempre es el padre Biológico El padre Que me educó No No El padre Es una construcción Que hay que tener Un padre ¿No? Adentro Sí Pero que además De esa ley Digo Que esos padres Que son los libros anteriores Que son ¿No? Todos esos maestros Digamos que todo lo que Tenemos ahí en la historia Para ir aprendiendo Porque Hay muchos padres Que son bastante pobres Que no tienen Más allá De su generosidad Tampoco tienen Mucho para dar ¿No? Algunos Digo que La mayoría No han hecho mucho No se han implicado Mucho en la vida Entonces Los rasgos que has visto Bueno Algo puedes siempre aprender Pero Bueno Pero la mayoría De los padres Ahí está también uno Que tiene que saber Que ese no es el lugar Donde uno tiene que escuchar ¿No? Son sus padres de origen Pero Como tú dices El padre Tiene que ver Con el proyecto de vida Que yo he elegido Entonces Tengo que buscar Otro lugar Donde me ¿No? Donde heredar De ese lugar simbólico Porque nada del humano Me es ajeno No voy a pensar Que solo es mi familia La que me tiene que dar Un lugar en el mundo Para nada Hay una separación De por medio ¿No? Para ganar el mundo Hay que separarse ¿No? Yo me acuerdo Que cuando La perra Tuvo cachorritos ¿No? Que tuvo como diez Y todas Le chupaban Y le chupaban En un momento La perra dijo Basta Y los echó Los espantó Entonces Los animales ¿No? También tienen Un límite De ese ¿No? Tienen una época Ya basta ¿No? Ya caminan Y ya está Que se busquen La comida ¿No? Aunque luego Están los animales Domésticos Que están un poco Ya neurotizados Por los humanos Hasta Hasta pasan Esas cosas En lo que decías Sobre la herencia Simbólica ¿No? El de nada Pues estaba pensando Para nosotras Freud Es un padre ¿No? Fíjate que Claro Claro Para que nos Ahora Conquistemos eso ¿No? Freud Menaza Lacan Marx ¿No? Los poetas Ellos Estaban pensando En nosotras A que no nos Conociéran ¿No? En lo que íbamos A derretar eso Es un padre Cuando Te transformás Con el decir De eso Ajá ¿No? Eso es un padre Es una transformación Que se opera En uno Leo a Freud Y eso Me trastorna La vida O me cambia La vida De otra manera O leo La poesía Y la poesía Tiene un efecto ¿No? Donde yo Me transformo Si no Es como Una lectura Ingenua ¿Se acuerdan Que leíamos La lectura ingenua Donde el otro No entra Ni modifica nada ¿No? Que un padre Es eso ¿No? También es trabajo Un padre Se transforma El pobre hombre O la pobre mujer ¿Eh? Que no Se le obra ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Me escuchas? Y no tiene que ver Con el padre Ese que tuvimos En casa No es Nuestro padre Ese El señor Sometido a Todas las vicisitudes Que está sometido En mi mano Que padre Es tener una ley ¿No? Tener una ley A ver Clemón Que llevabas Anteo un rato Enseñando tus deditos Yo pensaba Con el programa De poesía Más poesía ¿No? Que pude ver algo De la futura página web Que va a quedar Sí ¿Viene? Chupi chupi Digo Con ese trabajo Que nosotras Ahí estamos haciendo Presentando Entonces Estamos construyendo Ese poeta ¿No? Cada vez que vemos Un nuevo poeta Y todo eso Y además Lo vamos Enseñando Vamos enseñando Como Como lo presentamos Como lo hemos recibido O algo de ¿No? Pero en esa cadena Digo Porque ahí somos Como intermediarias ¿No? Y en ese trabajo Nos hacemos Pero No sé No sé Cuál era mi pregunta Si somos padres Estamos haciendo Un padre Ah No lo pensaba Así No lo pensaba Así Digo Porque tomamos Algo De nuestros padres Para darlos Se supone ¿No? Se supone ¿No? Ah claro Hacemos eso Pero ¿Qué estás Hablando De lo que se Transmite De la transmisión Porque leímos 120 poetas ¿No? Y hay que ver Qué es lo que Nos transmitieron Porque Está bien Somos un eslabón Intermedio Pero después De todo eso Que hemos leído Tenemos que Transmitir algo ¿No? Y bueno Para que Para que Habrá Sobre grandes temas ¿No? El amor La muerte El deseo Que nos Nos han No solo Que nos han Transmitido Sino que Aunque lees 20.000 poetas ¿No? Más o menos Digamos Vas a saber Vas a tener Otra idea Del amor Otra idea Del Muerte Y sí Si lo leíste Sí Y sí Esa es la transformación A la que Que uno va sufriendo A lo largo De De los que va Aprendiendo ¿No? ¿Existe El padre Malo? Digo Pensando Por ejemplo Bueno En Franco Bueno Ya sé Menaza dice Que no fue un padre ¿No? Fue una madre Pero Sí Pero digamos Que fue un padre En el sentido Que fue anterior Y fue uno Que transmitió Digo Pero no transmitió Si no tenía ninguna idea Reprimió Reprimió Transmitió Transmitió Ese mecanismo ¿No? Que ya es social Pero sí Es un mecanismo psíquico Esa es madre represora O sea Sin palabra Lo que genera es Pero Que hay quien dice Que fue un dictador Y fue Transmitió un discurso Es decir Tiene ideas Sobre ¿No? Las cosas Hay un legado Que uno puede tomar Claro Pero los padres malos Digo Que los padres malos ¿No? Porque Hablamos de todos Esos padres Que se sometieron Que subieron Que compartieron Digamos Esa función Represora Y que la transmitieron A los hijos Pero según lo que tú Has dicho antes Si es el hijo El que constituye Al padre En el sentido El que busca Ese lugar Podremos decir Hay hijos malos En el sentido Hay hijos que no buscan Un padre Para hacer algo bueno Hay hijos que toman Al padre Para hacer algo malo Tienen padre También puede ser ¿No? Porque digo Un padre siempre es civilizador Tener padre Claro Darse venir De padre y madre mortales Aunque luego otro Conquiste otras frases Otros pensamientos Es lo que nos hace Estar sanos Que somos mortales Y que tenemos que trabajar Porque nuestra vida Tienen un límite ¿No? Para dejar después A otros Entonces Padre malo Yo creo que el padre Es civilizador Ese que reprime Y que tal No sé si es un padre No, ese es el super yo Claro Es cada uno de nosotros Claro Es que me parece Que tenemos que diferenciar Lo que es la realidad material De la psíquica ¿No? Que no es Que ese señor Que ha hecho de tu padre Ha tenido sus equivocaciones Sus aciertos Como todo el mundo Pero que luego Es el padre psíquico Que uno se esforje en uno ¿No? Más allá de la experiencia Que uno tenga Con una figura paterna Porque a veces Dos hijos ¿No? Tienen el mismo padre Y para uno Ha sido un ogro Y para otro Ha sido un padre maravilloso Claro Porque es la inscripción histórica Que eso deje Hay cosas que pasan Y no pasan Es decir No quedan inscritas A no ser que alguien ¿No? Haga ese trabajo Dejarle inscrito Y luego uno pueda retomar eso Pero que es una producción Humana Elegir ese lugar O no tenerlo en consideración Que es el que El que toma ese lugar El que constituye Un padre bueno Un padre malo Como tú dices Es el El padre es Te viene a poner un límite Y a mostrarte Una vida posible ¿No? Haz tu vida Yo pensaba también En toda esa generación ¿No? Esas generaciones anteriores Que han participado Es que el otro día vi Que en los años 60, 70 Ya en Francia Estaban hablando De todos los productos Que estaban poniendo Para los cultivos ¿No? Que desde los años 60 Ya digamos Que nuestros padres Ya sabían Que nos estaban Envenenando Y que se montuvo ¿No? Entonces Digo que no hubo Y todas esas cosas sociales Donde Bueno Hay gente que luchó ¿No? Hay gente que escribió Hay gente que hizo Algo Pero digo Que la sociedad Que la sociedad Que nos dejan Ahora ¿No? ¿Cómo nosotros Podemos llegar? Bueno Lo estamos haciendo Pero dejar Un lugar Algo mejor No en todo el mundo Porque no vamos a poder Pero algún lugarcito Mejor para poder vivir Entiendo que te refieres A la complicidad Si uno no hace nada Para cambiar las cosas Uno es cómplice De las cosas Que tontos Tontos no somos Nos damos cuenta De que algo pasa Y podemos ser indulgentes O como tú dices Luchar Aunque la lucha Bueno A veces es infructuosa Pero no es infructuosa También es Un camino Donde yo hablo Y denuncio Porque la poesía No es infructuosa Poesía denuncia Y eso Tarde o temprano Produce transformaciones En la realidad Porque la poesía Es inmortal ¿Eh? ¿Qué? Somos mortales Pero la poesía Es inmortal ¿No? Siempre que hay Un humano O va antes incluso Si es posible el poema Es posible la vida Entonces Claro Pero hay que ir al poema ¿No? Porque ahora Lo que me pasó Por la cabeza Es el sometimiento Ahí Elena Hay un sometimiento No pueden salir Porque hay un sometimiento Es una función Psíquica Imaginaria Frente a una A un despotismo Hay un sometimiento Entonces No reaccionaron A lo mejor Porque estaban Anubilados Por ese sometimiento No pudieron romper Con eso ¿No? Es decir Frente a una autoridad Como la de Franco Que un autoritarismo Porque eso no era autoridad Era un autoritarismo Porque sometió A todo un pueblo A todo el pueblo ¿No? Que se quedó impasible Y que no pudo reaccionar ¿No? Bueno Pasaron 40 años A lo mejor ahora Tenemos esa oportunidad ¿Sabéis qué? Hay dos generaciones La atención Que en un canal De televisión Ayer Estábamos viendo Una película de acción Y en el intermedio ¿Sabéis qué pusieron? El ave Rezando El ave María Os juro Ayer En una cadena De televisión española No televisión española Pero de España Vamos Era 13 Es una televisión católica Bueno Pero por favor Así, así Bueno Pero eso no es el único horror También están las brujas ¿Vieron cuántas brujas Hay por televisión? También ¿A qué llamas brujas? Ah Te tiran las cartas Te llamas por teléfono Que te dicen cosas Sobre la vida Inventan cosas Y no Y hay hasta Hasta jóvenes Un muchacho Muy hermoso Muy linda Pero qué desperdicio En vez de ponernos a pensar Están haciendo esas payasadas ¿No? Pero la gente cree La gente cree Quiere que la escuche Pero tú antes decías Norma La lectura ¿No? O la interpretación De la realidad Te tienes que transformar Con la lectura ¿No? El psicoanalisis No exige transformarnos ¿No? El trabajo No exige transformarnos Entonces hay algo Nosotros Del principio Del placer O de esa madre ¿No? De quedarnos todavía Unidos A esa madre Que nos protege Nos provee Que claro Nos está haciendo mal Nos está haciendo mal Porque nos lleva a ese discurso Del amo Y el esclavo Ese sometimiento Donde no puedo No puedo decir algo diferente Porque se entiende como una falta de amor No como ¿No? No como un crecimiento Yo creo que detrás de todo esto Se reconoce Se reconoce diferente Pero claro Eso lleva Conlleva Que eres mortal Porque también El que se queda En esa posición De la teta La teta La teta No es con la madre Aunque esté con la madre Al lado No es esa madre Es la madre Es la neurosis Es la enfermedad mental Que ha anidado en ti Es la muerte Porque si te quedas en los brazos De esa Te quedas en los brazos de la muerte No empiezas a vivir Claro Aunque la neurosis Es como una madre Es una sexualidad infantil Es como que estás ahí En esa posición Del principio Del placer Y no te mueves Eso acorta O sea Que te hace Por miedo a la muerte Te quedas en esa posición Pero te quedas antes A la muerte Porque lo que te aleja De la muerte Es El trabajo La interrupción El goce Estar con los hombres Es una parte Que va A los demás Te quedas en esa posición Pasiva Como la del bebé Con la madre Pero te perdés el mundo Mi amor Te perdés el mundo En el mundo Hay tantas madres Y tantos padres Que podés encontrar ¿Por qué no? Es un proceso inconsciente Pero viste Está en el mundo A lo mejor Una identificación Con una madre Diferente a tu mamá ¿Te acordás Cuando amábamos A la maestra De primer grado? Muy sí La otra Bueno Y hay identificaciones ¿No? Encontrás a otras mamás Una que usaba Un moño de terciopelo Me acuerdo Y yo la admiraba La madre de cuarto grado Me enamoré de eso Perdón Pero yo me pregunto ¿Un hombre o una mujer Necesitan todavía A su mamá? Yo creo que siempre Bueno Hay algunos que sí Que no crecen ¿Qué le vas a hacer? El que crece No No Pero cuando crezcas Tienes función madre Sí, sí Es otra cosa La función madre Es que eso Es una madre Ahora es uno El que la tiene que desarrollar Que uno tiene que ir Buscando madre por ahí También necesitas ¿No? Un abrazo Que no significa Anel ¿No? Digo que Bueno Pero para eso Tengo a ti Por eso Y es un poco Diferente a una mamá Pero eso es amor Eso es otro Compañerismo Es otra cosa ¿No? Ya es otra cosa Es otra cosa Ruth ¿Ya has quedado congelada? Es porque Dice Viene el tango Viene el tango Y muda Hoy estuvo muda Cruz Lo pensé como Perdón Que no tiene No tiene micrófono Tiene tachado el micrófono Hola Mira Cambiando de lugar Mira, mira Se mueve Se mueve Que digo Que lo pensé Como el pensamiento Religioso ¿No? Que ante la La infinitud del mundo ¿No? Que el hombre Creyó el pensamiento Religioso Pero no tenemos El pensamiento científico Ante esa inmensidad Del mundo Ahora tenemos La ciencia Que también La utilizamos Como un modo De desviar esa energía ¿No? En vez de quedarnos De una manera pasiva Esperando Que Dios nos provea ¿No? Sino que somos ahora Lo que conquistamos Hemos pasado Hemos pasado a la fase De conquistar ¿No? Y de también ofrecer Sí, pero ¿sabes qué? Que ahora que decías Del pensamiento científico Que en el psicoanálisis Por ejemplo El psicoanalista A veces Se hace función madre Función padre Digo que claro El psico científico Incluye ya como un lugar Donde tú puedas Trabajar Para luego salir al mundo A la conquista De tu Y poder dar A los otros De tu trabajo Claro Y que ir al mundo Que el mundo No es la guerra El mundo No es la muerte Aunque exista La guerra La muerte Y todo eso Estamos en el mundo También Grupo cero Es parte del mundo Claro Bueno parece Dejamos aquí Para que llegue El equipo De Tango y yo A mis amigos ¿Qué viene? No se sabe No se sabe No se sabe Nos vemos después No se sabe Bueno Chao Buena semana Nos vemos el próximo Miercoles Hasta luego Casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Televisión Un espacio señor No Un espacioIV Un espacio Movies Descarap Bolsario Vasíamos 20 Un espacio Nos Engajando